¿Qué es la impresión personal del panel anterior? Lo muy importante que yo escuché de ellos es, desde otra ciencia, que podríamos llamar la accesoria de la nuestra, el tener cosas en común, cuando se habló incluso acá del tema de la verdad, el esclarecimiento, cómo por distintos caminos se llega y debemos llegar al mismo lugar. Ahora, esto en relación a nosotros mismos contar un poco con un prehistórico de Trenquelau, que es aparentemente en cada departamento judicial, y a lo mejor hasta dentro de cada departamento judicial, hay distintas modalidades. Y entonces contar cómo nos fue pasando a nosotros. Porque algo que también dijeron en el panel anterior es que todo lo vamos aprendiendo y todo lo vamos haciendo de distinta manera a medida que vamos evolucionando. Entonces es bueno que sigamos hablando para que vayamos creciendo, sobre todo si en algún lugar nos están haciendo las cosas como en general pareciera que esperamos mucho que debería hacerse. Así que nada está perdido, todo es cuestión de hablar, de entendernos, de estar a veces gentilmente entre nosotros, pero que tengamos puntos de vista en común, que probablemente, como van a ver, esto no es que me prendo ahora de lo que dijeron, sino yo ya había hablado un poco del interés superior de los niños como el objetivo final, la punta del cenit hacia el cual vamos todas a ascendir. Bueno, en este panel el doctor Roberto Rubio es abogado de Fiscal General del Departamento Judicial de Trenquelauque. Está presente también la doctora Ana María Hernández Gómez, abogada especialista en infancia y familia y asesora de incapaces en el Departamento Judicial de Trenquelauque. Ambos expositores van a hablar de su experiencia en este Departamento Judicial sobre la implementación de la Cámara de Jeceses. Y en último lugar, pero no menos importante, el doctor Luis Alberto Duntelis, abogado que es defensor oficial a cargo de la Defensoría de la Judicia de Opción del Número 5 de Morón, profesor de Derecho Federal II de la Universidad Nacional de La Matanza y desde el año 1990 en el ejercicio libre de la procesión, que nos va a hablar de esta dicotomía entre el interés superior del niño y el derecho del imputado a la Defensoría de la Judicial. Bueno, gracias. Y voy a empezar entonces a contar cómo fue, así en términos generales, la experiencia de Trenquelauque. De la siguiente manera, es cierto que yo llego a la Fiscalía General y me estaba esperando la doctora Ana Hernández Gómez para decirme ¿qué vas a hacer con el artículo 102 bis? Dígame, primero leerlo y si es ley, aplicarlo. Fundamental esto es porque la ley debe ser para ser aplicada. Evidentemente ella ya venía con alguna preparación y con algún dolor o de algún cuchillo escondido, porque enseguida lo primero que nos dice, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ella misma me suscribió, juntémonos los que estamos involucrados y organizémosla entre todos. Perfecto. Así juntamos asesoría de incapaces, fiscalía, fiscales, los peritos del CTA, Cuerpo Técnico Auxiliar de Menores, y también fundamentalmente otro dato, también llamamos a la gente de delegación de informática, los técnicos que llamamos, porque ellos nos tenían que ayudar en esto que no sabíamos qué era de filmar y todo ese tipo de cosas. 2009, vamos a andar en lugar. Todos colaboraron con esto. Ah, perdón. Y lo juez se garantía que fue muy importante también que ellos asistieran. Entre todos, en esa reunión, en esa interdisciplinariedad, pensamos y diagramamos de qué manera podíamos llegar nosotros a implementar la Cámara Gésele en Tranquil Auxiliar de Menores, y con el compromiso que se cumplió muy bien en los primeros tiempos de cada tanto volver a juntarnos para volver a evaluar qué tal iba y qué era lo que salía. Esto me dio a mí el primer orgullo de poder decir que a la primera declaración de un menor víctima que tuvimos que tomar después de esta conversación, ya la tomamos con cámara gésele. Y ustedes me dirán, pero ¿y cómo ya tan rápido todo? ¿Tenían todo preparado? No. Los de técnica nos dijeron, tenemos filmadora, tenemos televisor, tenemos un pedazo de cable, podemos pasar de una... Y entonces, al otro día, me estaban mostrando cómo iba a funcionar lo que nosotros llamábamos la Cámara Trucha. Porque no era... Lo que nosotros en aquel entonces pensábamos que tenía que ser que era una cámara con vidrio, la habitación con vidrio. Funcionó muy bien la cámara, la Cámara Gésele Trucha, a punto tal que con Ana, sin haber escuchado lo que iban a decir los que estuvieron antes que nosotros, también hemos llegado por el quinto camino a pensar solamente los errores de los diseñamientos, de que es mucho mejor portarles coaxí con un circuito cerrado de televisión. Como dispositivo, nos parece a los dos mucho mejor. Las mejores prestaciones. Entonces, les muestro cómo quedó el edificio, las tres salas, para que ustedes lo vean, la recepción, la sala del acto y la sala de observación. Ahí se ve en el plano, para que ustedes lo vean. Tienen dos entradas, el imputado, las partes, peritos y demás, todos por atrás a la sala de observación, el niño víctima, por delante, donde es recibido, en otro caso, por el centro de asistencia a la víctima, pero ahí queda en contacto ya con el especialista de maltrato, que es un psicólogo. Así se entra, conocen algo de nuestra ciudad, es la recepción, este es el plano, esa es la parte de la entrada, visto de otra posición, y pasamos a la sala del acto donde está solo la víctima con el psicólogo. Esto es el lugar donde se entra, la ven iluminada, desde otra posición, pero también es el salón despojado que creímos, entendemos que era necesario, y parece que es así. Y ahora vamos a ver quiénes están en la sala de observación. Juez de garantía y secretario, fundamentales, ¿por qué? Porque esto es una cuotita del juicio oral, eventual, que le adelantamos, anticipo probatorio. El defensor, el imputado, el fiscal de la causa y el secretario, y el asesor de incapaces según el caso. No me avanzo sobre todo yo porque se lo dejo a la doctora Hernández Gómez. Y por supuesto, el personal técnico. Esa es la sala de observación. Esta es vista con la luz encendida, desde el lado de la sala de observación. Ese es un vidrio despejado. Otra vista. Y ahí ya, en acción. Visto de la observación, salón oscuro y el salón iluminado, el salón del arco. Y allí vemos que está, la psicóloga con la línea. Y esto es un pequeño video para que lo vean en movimiento. Esto es lo que se está registrando, hay dos cámaras. Esas son las imágenes que después vamos a tener. Con esto... ¿Eduardo no lo apareció? Terminaríamos con esta aplicación. Terminamos ahí y vamos a la presentación. Y yo ahora lo que voy a hacer es redundar un poco nada más que... Lo que ustedes van a leer ahí es nada más que articulado. ¿Y por qué voy a presentar artículos que todos leímos y que todos conocemos? Porque a mí me da la gran impresión de que lo que hay es interpretación diversa en distintos lugares, de la misma letra. Y entonces, ¿cuál es esa interpretación que le dimos nosotros en Trenca-Laube cuando estuvimos en esa reunión de cómo debería ser? Este es el artículo, la primera parte. No se preocupen por leerlo todos, pero que más o menos todos lo conocen. Les quería plantear que el primer problema que tiene este artículo que nosotros nos planteamos, el más fácil, era la primera parte, como dice, deberá ser interrogado por un juez, un fiscal, un juez no tribunal. ¿Podría interrogar a un juez no tribunal? Está claro que no, porque estamos en la instrucción, o sea, el tribunal todavía no se enteró. Y se trata de un anticipo de prueba que es lo que ya dije en Trenca-Laube. Así que, el juez de tribunal o juez correcional no va a preguntar. Queda claro. Eso del artículo se podría sacar, porque es una contradicción, no sé por qué quedó pegado de eso ahí, pero quedó. ¿Será el juez de garantía? Porque el juez de garantía sí, estamos en la tapa, y está ahí en el lugar. Sin embargo, el juez de garantía tiene un rol de imparcial respecto de las partes. No está interesado en la investigación, digo en el sentido de qué camino o qué rumbo va a tomar la misma. Y tampoco está preocupado por la prueba, si la está llevando bien, si la está llevando mal. Él, la única función que tiene, y lo dice el propio artículo, es la dirección de esta audiencia. Y como dijimos, que es un anticipo probatorio, vendría a ser el juez del debate que está dirigiendo esta declaración especial que tenemos en el artículo 102. La otra que queda es, ninguna duda, bueno, lees en el artículo, deberá ser interrogado por un fiscal. Pero dice, también, ¿quién requerirá o podrá solicitar, ahí se podrá, la intervención de un psicólogo profesional, especialista en matrata o de avanza? Acá sí hay un grave problema que se planteó y que se sigue planteando, ¿quién pregunta, el fiscal o el psicólogo? Nosotros, por asesoramiento, por conversarlo, por trillarlo, por leer de un lado y leer del otro, no quiero decir que porque Ana ya nos viene, nos contó la posta cual era, pregunta al psicólogo, el psicólogo sabe, ¿cómo? Empezamos a imaginar, o imaginen ustedes, ¿cómo puede ser una audiencia donde pregunte al fiscal, pero hay un psicólogo al lado, y si pregunta en la barbaridad, ¿y cómo frenamos la barbaridad? ¿Y ese fiscal está preocupado por qué? ¿Por la prueba? ¿Por el acto? ¿Por el niño? Entonces, a nosotros casi que no nos quedó duda, y sí cuesta en el momento, a veces nos peleamos con otros fiscales, no, pero el código dice clarito, bueno, esto se viene, yo no necesito explicación, pero toda, toda la unión de lo que es la técnica, o la ciencia, del testimonio, como se llame, yo soy abogado, así que cometo este tipo de licencia, indican, y acá también lo dijeron, que el que tiene que preguntar es alguien que sabe, y si bien me contaron una anécdota del doctor Rosaski, motivos por los cuales él inspira el artículo 250 de la Nación, también yo leí alguna vez de que él, en algún juicio, un colega de él, se ve que los que están en la justicia son bastante brutos para preguntar, porque a una niña, a él lo cuenta así, a una niña discapacitada mental, a quien alguien, el imputado, le aburría metido un palo en la vagina, el juez le preguntó si le gustaba el muchacho que le había hecho eso, yo incluso creo que si todos nos preguntaban esa pregunta, ¿dónde iría? en realidad yo no sé a dónde iría esa pregunta, pero bueno, pero parece que ese tipo de preguntas las hacemos, vamos a tomar un poco la culpa de todos, o a lo mejor somos muy cuidadosos, a lo mejor nos enrojamos cuando pensamos que alguien puede hacer ese tipo de preguntas, pero lo que sí me queda claro a mí es que con buena voluntad, con mala voluntad, no podemos arruinar a una, en este caso, a una niña, preguntando barbaridades del modo que preguntamos, entonces, acá lo dijeron, ni siquiera hay que ser psicólogo, hay que ser especialista en testimonio, en el... entonces, esto, entre que el orden quedó respondido, no va a preguntar el fiscal, va a preguntar el especialista, en algún momento hubo unas giras y vueltas, que ustedes habrán vivido también, donde parecía que iban a tener que preguntar a los fiscales, y algún fiscal dijo, bueno, yo voy a preguntar qué querés que haga, y no cometió ninguna vez que había, pues se ve que le habremos dicho o lo habremos dado en conjunto, pero cuando nosotros evaluamos en esas reuniones las primeras que habíamos visto con especialistas y la que vimos de este fiscal, de muy buena voluntad, dijimos, no es lo mismo, no es lo mismo. Así que, no tenemos ninguna duda. Y entonces acá viene el psicólogo que hace, no sé, terapia, todo ese tipo de cuestiones que se plantean. La ley es bien clara, no hace falta más que volver a leer la ley, que viene a ponerlo a pensar, velar por el resguardo de la integridad psíquica y moral del niño. Acá también me dijeron las palabras, esas son las palabras de nuestro artículo. Solo eso. Incluso con facultad de hasta sugerir o prescindir de ciertas preguntas. Acá dijeron algo bastante muy interesante también o para recordarlo. No se asusten si la pregunta de usted va a ser reformulada porque justamente apunta a esto. Entonces, ¿qué tiene que tener en la cabeza ese especialista? Yo estaré preocupado a ver si lo enganchamos a que le hizo esto al violador este o estaré preocupado porque esto me parece que es una falsa... No, no me importa nada de todo eso. Bien lo dijo acá, leemos el expediente, pero el expediente lo leemos desde una perspectiva de funcionarios objetivos. Entonces, lo único que tiene que estar mirando, yo lo digo así, es a veces si el chico sufre. Si el chico va, 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 baja. Si el chico sufre, se acabó el campeonato. Eso, he dicho con palabras de una persona bruta, que soy fiscal, tengo por qué puedo hacer así para hablar. Y fíjense, lo que yo le digo incluso a mis fiscales, que es también una conclusión de ese pleno que hicimos, no habrá entrevistas si va a producir daño en la integral interés psíquico y moral del niño. Quiere decir que en la entrevista previa se hace la evaluación, que la hace un técnico, yo poco puedo decir de eso y no me atrevo a hablar demasiado, pero fueron bien gráficos que no nos precedieron. Él, y veo que la ley se sugiere, ¿a quién le sugiere? Al juez de garantías. Puede, en realidad, quien va a terminar con la audiencia del juez de garantías por la sugerencia del psicólogo, pero puede un juez de garantía ante la información, el informe que le da el psicólogo, el especialista, decimos, yo no soy igual, a mí no lo va a decir, pero estaría diciendo a mí no me importa que sufra el niño. Bien, así que queda claro que al especialista su único panorama es que este chico no sufre, que este chico diga lo que tenga que decir, pero que no sufre. Y si va a sufrir, por algo así. Fíjense que en el 274 dice, a fin de evitar la reiteración de la prueba. Esto quiere decir algo que se dijo acá, puede haber alguna según el caso, pero en principio pensemos que la declaración en Cámara Gessler es única, es pronta, y es para que el niño termine con lo que supuestamente le tocó involuntariamente participar. Inicia su recuperación, hace su vida, crece y se olvida en lo posible con no sé cuál será su secuela, pero que no tenga más eso de que mirá, me llamaron tres años después porque quieren que les cuente de vuelta aquello que yo ya conté, aquello que yo ya guardé, aquello que yo ya supere. Dicen los que saben que eso es revictimización y nosotros, pero se ven al público, no estamos para revictimización a nadie. Gracias. Fíjense, para el reconocimiento de cosas es lo mismo, el especialista aconseja si puede o no puede, si se ordena la participación el especialista lo acompaña, fíjense, son todas letras de la ley, y esto digo, queda prohibida dice el 263, queda prohibida la realización de careos, se imaginan ustedes al niño víctima enfrentado de palabra con el supuesto agresor y fíjense el título que me puse esto, que la indemnidad de la víctima está por encima de la prueba. Así podemos decir que la víctima va a permitir o no, según su estado, según la cantidad de casos, cuando uno empieza a ver el historial, son tan distintos todos los casos y son tantos los factores que incluyen en esa diversidad. ¿Qué es el especialista que tiene como función saber si el niño está en condiciones o no de participar? y si hay daño no hay trabajo. Y ustedes me dirán en la causa si hay daño no hay trabajo. ¿Esto de dónde viene? Bueno, esto lo menciono nada más. Convención de los derechos del niño, artículo 3, interés superior del niño, fíjense en todo lado a qué nos obliga esta norma. A proteger al niño. El Estado está obligado a proteger al niño, a tutelar. Todas, todo, 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 todo lo que nosotros encontremos como norma nos dice exactamente lo mismo. Y además, esto es la ley, todos los protocolos que ya tienen un poco más de mano o más directa de especialistas también dicen lo mismo. Primero el niño, primero la víctima, después la causa. además que hay causas que no terminan solo en la causa penal. No quiero con eso decir que no sea importante, al contrario, es muy importante. Pero a lo mejor para cierto niño, para cierta situación, para cierta historia, la cosa tiene que pasar por otro lado y no por el daño de la víctima. Y menciono lo que decía la doctora de Ferraris, es el protocolo de Suprema Corte y Procuración General que si lo leemos vamos a ver que también está muy claro. Es todo más o menos lo mismo, no van a encontrar mayores diferencias. Entonces ahí lo digo, todo, 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 no he encontrado nada que modifique este esquema. Y en todo el mundo. Es el importante. Y pongo esto porque dicen que los argentinos somos de aquellos que, bueno, sí, las leyes están, pero ¿para qué las vamos a cumplir? Y acá esta chica que conoce un poco de la idiosincrasia nuestra, ahí nos está diciendo, respetemosla, pero en serio. ¿Se acuerdan que desde la colonia acá, este fue nuestro origen maldito, las resoluciones del rey se acatan, pero no se cumplen. ¿Se acuerdan? Bueno, esto parece que todavía sigue vigente a pesar de que nos independizamos en 1817. El cierto 2.000 que es, es una declaración testimonial especial. Tan especial que no tiene juramento, que no tiene partes delante, que no tiene preguntas como si fuera la resolución de posiciones y que si yo les digo y que se va adaptando a la situación y al caso. Si el niño tiene 3 años, si el niño tiene 16, varía muchísimo. Yo he visto de algunas que parecen más una testimonial a lo que estamos acostumbrados los dos y he visto otras donde el psicólogo juega o el especialista juega a la escondida con el niño adentro de esa sanita que vivo. El resultado o yo lo pongo ahí un medio o herramienta específica de protección del niño que obliga a todo. Esto lo digo porque pareciera que algunos no se sienten realmente obligados a cumplir con todo esto. Y todo es todo, el Estado es obligado pero el Estado no tiene brazos, los brazos del Estado somos nosotros, más allá que además tengamos alguna sensibilidad humana especial y pongo a todos ahí en la línea. En realidad todos, hasta pongo hasta los administrativos. Una administrativa no tiene por qué también parte del Estado también estar incidiendo dentro del proceso que viene ahí. para decir esto que lo tenemos que tener todos en claro. Con los niños no. Con una aclaración no, esto no debe entenderse como que cada vez que un niño dice que fue abusado hay que ponerse todo al lado del niño. No. Cuando en otras hipótesis en las que a lo mejor ustedes saben no hubo delito y sí hubo falsa denuncia también es con las niñas, ¿no? Porque la madre, la abuela, qué sé yo, la persona que está peleando ese divorcio también está utilizando al niño como una pelota de tronco. ¿Bien? Bueno, así que ahora sí el aplauso se llama el aliento.